Durante la visita oficial en Guatemala de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una reunión con el presidente Alejandro Yamatey. Ahora se preguntará a qué acuerdos llegaron. Ahora mismo le damos ya la información. Kamala Harris y Alejandro Yamatey presidieron la primera reunión bilateral entre ambos gobiernos para encontrar alternativas que frenen la migración irregular de guatemaltecos a tierras estadounidenses. Entre las propuestas a corto y mediano plazo está la intervención de Guatemala en la construcción de un centro de retornados en el occidente del país y la creación de un programa de reunificación familiar. La creación de una fuerza de tarea contra los traficantes de personas en México y Centroamérica fue otra de las acciones discutidas para frenar la migración irregular a Estados Unidos. En el desarrollo de la reunión bilateral, el presidente Alejandro Yamatey confirmó que se solicitó nuevamente el estatus de protección temporal para los con nacionales que radican en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, con el apoyo del Departamento de Estado, creará un grupo de trabajo regional para identificar, interrumpir y prevenir las operaciones de tráfico de migrantes y trata de personas. Además, se busca crear un grupo de trabajo anticorrupción que incluirá a fiscales estadounidenses y expertos en el cumplimiento de la ley para investigar y procesar casos de corrupción con nexo en los Estados Unidos, Guatemala y la región.